Hola, buenos días, Mundo Liberty. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en la Reserva Natural Río Secreto y nos acompaña Jimena Bornau, quien es gerente de grupos y nos va a platicar acerca de los procedimientos y protocolos que siguen en el Parque Río Secreto. Estos procedimientos son muy importantes para que podamos sentirnos seguros al momento de hacer este hermoso y excelente tour, también para que nuestros visitantes puedan venir y conocer esta hermosa Reserva Natural y pasarse un excelente día. Jimena, muchas gracias por recibirnos. ¿Nos puedes platicar un poco sobre estos procedimientos que son importantes para todos nuestros visitantes? Claro, Alex. Muchas gracias a ustedes por venir. Un placer recibir al equipo de Liberty en Río Secreto. Y bueno, como mencionabas, el tema de la bioseguridad en estos días es sumamente importante. Sin embargo, en Río Secreto prácticamente nuestras actividades no se han modificado en gran cantidad debido a que siempre respetamos la individualidad de cada grupo. Los grupos siempre son muy pequeños y siempre están muy espaciados. Entonces, verdaderamente la gente no se siente que está compartiendo las instalaciones con otras personas. Lo que hemos estado estableciendo desde antes de la nueva apertura, que fue el 15 de junio, fue las reglas que se llaman Protect to Preserve. En este caso, en distintos puntos de nuestra Reserva y desde que recogemos a nuestros visitantes, se establecen protocolos de seguridad para que la gente se sienta completamente segura y protegida y también podemos proteger el entorno natural que nosotros preservamos. El primer punto es el momento en que recogemos a los pasajeros donde nuestro chofer le toma la temperatura, les pone gel antibacterial en las manos y pisan un tapete también con antibacterial. También al momento de abordar se les da la indicación de estar separados en la van. Las vans han disminuido su capacidad a un 30%, por ende la gente va separada, ya sea por familias o por parejas. Y una vez que llegan aquí a la Reserva de Río Secreto, en el momento de pasar por taquilla, se les vuelve a tomar la temperatura, se toma sus nombres y se les da el check-in correspondiente a cada familia o cada pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con respecto al equipo que le entregamos a cada visitante, que es el casco, el traje de neopreno, los zapatos de agua y el chaleco salvavidas, cada vez que pasa un grupo, ese equipo se sanitiza por completo y también se ozoniza durante la noche para poder ser entregado a cada grupo nuevamente. O sea, que tiene una doble sanitización. Esto es con el fin de que cada persona sienta que está utilizando un equipo completamente nuevo y sanitizado al 100% y que ese equipo no va a ser reutilizado ese mismo día, sino hasta el día siguiente con todos estos protocolos de sanidad que estamos implementando. Posteriormente, después de nadar en las maravillosas aguas del Inframundo Maya, nos invitamos a degustar de unos riquísimos antojitos mexicanos. Anteriormente teníamos un buffet, al día de hoy el servicio es emplatado, sin embargo, pueden repetir la cantidad de veces que gusten para poder disfrutar cada uno de estos bocadillos. El comedor que tenemos en la actualidad tiene una capacidad para 400 personas, sin embargo, se ha quitado mobiliario para que la gente realmente se sienta que está con la sana distancia y se sienta segura y pueda seguir disfrutando de este momento en este entorno natural que nos circunda. La gente puede compartir aguas naturales que están incluidas dentro del servicio y si no, tienen a la venta refrescos y bebidas. Pues Jimena, muchísimas gracias por esta información tan valiosa, realmente creemos que en Río Secreto se están haciendo las cosas muy buenas para que nuestro turismo disfrute, para que vengan y conozcan este maravilloso lugar, una reserva natural y pues bueno, de verdad te agradecemos que nos hayas recibido. Gracias, Alex, un placer tenerlos aquí en Río Secreto y nuevamente los invito a que vengan a visitarnos, que vengan a conectarse con la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!